Y caleños consultados por 90 minutos desaprobaron el viaje a los Juegos Olímpicos de la gobernadora Dilian Francisca Toro. La secretaria general justificó las condiciones de su partida. Norma Hurtado, gobernadora encargada, reiteró que la gobernación no financió el viaje de Dilian Francisca Toro a Río de Janeiro y que se fue con el permiso del presidente como misión oficial. Como lo dice la invitación, el Comité Olímpico asume el pasaje en clase económica y la estadía de la doctora Dilian Francisca Toro y su esposo y su hijo compraron sus pasajes con sus propios medios. Tenemos los libros abiertos en la Secretaría de Desarrollo Administrativo, no hay comisión de viaje, no hay viáticos, ni por ningún otro concepto de desplazamiento de la doctora Dilian Francisca Toro. La funcionaria precisó además que otros cinco gobernadores del país recibieron invitación a este mismo evento deportivo. Además que el 25% de los deportistas olímpicos que van por Colombia son vallecaucanos, por lo que la mandataria departamental fue apoyarlos. Es una de las gobernadoras que más ha apoyado el deporte con dos programas especialmente que han trascendido a nivel nacional e internacional. Uno, Valle Oro Puro, que ustedes saben que no fue otro ejercicio sino una decidida voluntad política de la gobernadora de regresar cerca de 30 deportistas nuevamente a que luzcan la camiseta del Valle del Cauca apoyándolos integralmente. Y adicional a eso el programa Escuelas Deportivas para la Paz. Se espera que mañana a las tres de la tarde llegue la gobernadora a Cali. Algunos ciudadanos opinaron frente al polémico viaje. Pues no debería estar acá solucionándonos los problemas a nosotros, debería estar paseando. Como gobernadora es importante que represente también a Colombia, ¿entiendes? Y ella en este momento está en esa misión. Pues está mal hecho porque aquí esto como está de jodido.